Soy productor de lo fino, poca heroína y de crack Me apodan el narcomafia, por el mercado mundial Vendo por aire y por tierra, por internet y por paz Posterarios no lo interceptan, ni el gobierno ni el radar Detectan de funcionarios para poder despistar En la calle y oficinas, vendo más polvo que paz Me quiere atrapar la silla, pero no se va a poder Porque es su propio gobierno, yo trato bien especial Pa' que me cuiden la espalda y el contrabando pasar Música Para pasar bajo tierra, el estado americano Música Es una corporación, con la ley me rife el cuero Me quisieron destruir, a todos mis cocineros Donde cocino la goma, guardábamos el dinero Música Al nueve, once esta emergencia, al diez se está reportando Que ya caía entre sus carras, por radio lo están captando Tren que me están capturando, no se la están acabando Música 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 Música